Este viernes se cumplió el tiempo dado por las autoridades del municipio de San Gila más de 30 personas migrantes, en su mayoría venezolanos, para que voluntariamente se retiraran de la media torta del Parque Ragonesi, lugar que lo venían utilizando como refugio. Voluntariamente se fueron, sí dejaron algunas cosas inservibles, unos colchones, dejaron ropa, dejaron muchas bolsas, basura, residuos que de todas formas Acuazán en este momento no está colaborando en poderle darle su destino final. Y eso es lo más importante, que recuperar nuevamente este sitio, ya que por la pandemia no había sido concurrido y de pronto sí aprovecharon varias personas. Según lo dispuesto por la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gestión Social y Salud, con el acompañamiento de la Policía Nacional, Inspección de Policía, Personería Municipal, Comisaría de Familia y CBF, entre otras entidades e instituciones, estos ciudadanos se debían retirar de este sector ya que es un lugar de uso público y la invasión de estas personas venían generando diferentes problemáticas, tanto de inseguridad como de insalubridad, entre otras afectaciones. El Ministerio Público, la personería, tiene que verla por los derechos de las personas, de todo ser humano, incluidos nuestros hermanos venezolanos. Sin embargo, es bueno decirle a la ciudadanía, que a veces suena un poco mal que el desalojo de estas personas de los sitios o de espacio público, pero se hace también es por favorecerlos a ellos. Como lo mencioné, están los menores de edad, que no es el sitio adecuado para que ellos permanezcan ahí. Además, las condiciones de salubridad no son las más óptimas, ustedes pueden darse cuenta, sus necesidades fisiológicas las hacen a la orilla de la quebrada y esto genera también contaminación en este afluente de agua. En la diligencia estuvo presente la Policía Nacional Estación San Gil, quienes por intermedio de su comandante expusieron los planes que se van a desarrollar a partir de este día para evitar que lleguen otros invasores a este lugar. Vamos a estar durante el día, vamos a estar durante todos estos días muy pendientes, también se le hizo la orientación, se le solicitó a la alcaldía que también verificaran o pudieran resolver de pronto con seguridad privada u otras actividades para evitar de que este sitio sea tomado para que duerman o pasen la noche o vengan y se establezcan de pronto personas acá. Según dio a conocer el personero municipal, quien sostuvo diálogo con los invasores la noche anterior, varios de ellos decidieron emprender su viaje hacia el interior del país, mientras que otros optaron por permanecer en San Gil con la esperanza de encontrar alguna actividad que les pueda brindar apoyo para subsistir.